¡Muy buenas mediodías, queridos amigos! Que de pronto me veis remangado, ¿no? De piernas, ¿no? Y de brazos. Pues hoy me he puesto las piernas remangadas porque me he acordado de mi madre. Y mi madre siempre me ha dicho cómo me vería, ¿eh? Cómo me vería para decirme, Carlos, si fueras chica, ¿qué piernas más bonitas tendrías? Y bueno, y por eso me permito el lujo de enseñar las piernas sabiendo que mi madre me las ve bonitas. Si fuera chica, pero como nunca se sabe, si un día hay gato, lo que sea, pim, pam, que uno cambia, ¿eh? Como está la vida, que esto es una locura. Bueno, viene mi hermana Eva con unas soletillas, ¿eh? Son unos bizcochitos muy ricos. Y luego yo voy a preparar una tortilla de cebolla y bacalao. El bacalao seco y luego de salado en tortilla con cebolla. Queda, lo vais a ver en un instante. Hoy lo que he traído para hacer es un bizcocho de soletilla. Son unos bizcochos que yo desde muy pequeña, pero muy, muy pequeña, las conozco en todas las pastelerías. Será uno de los bizcochitos más antiguos que se conozcan. Vamos con la recetita. Cinco yemas con cinco cucharadas de azúcar. Y esto lo que vamos a hacer va a ser batirlo hasta montarlo bien, bien, bien. Bien, pues estos bizcochos son unos bizcochos que yo he usado aquí para hacer recetas más de una vez. Se suelen hornear en papeles de estos de horno finitos. Son unos bizcochos secos, alargaditos, muy secos. Con ellos se suelen hacer, pues, como alguna vez hemos hecho unos flanes con bizcocho, con miguitas de bizcocho, untadas con leche. Se suelen hacer para acompañar copas de la casa. Aquí comemos muchísimo con chocolate a la taza. Son típicos para el chocolate a la taza. Y el nombre de soletilla es un nombre muy, muy curioso porque soletilla se solía llamar a la plantilla que se solía poner antiguamente dentro del zapato. Soletilla. Y la verdad es que la forma del bizcocho se parece a una plantilla de zapato. De ahí el nombre bizcocho de soletilla. Ahora, tenemos las claras montaditas aquí en este otro bol, muy bien montadas. Vamos a montar muy, muy bien las yemas. Le añadiremos la harina, mezclaremos todo y pondremos en una manga pastelera con una boquilla redonda, sin rizo. Y ya cuando tengamos aquí toda la masa, lo que vamos a hacer va a ser como unas lenguas, unas tiritas de bizcocho pequeñas y las vamos a hornear a un horno muy bajo. Porque como va a ser tan poca masa de bizcocho, lo que vamos a tener miedo es a que se quemen. Y como se tienen que secar bastante, van a tener que estar bastante tiempo en el horno. O sea, el horno a unos 150 grados. Tenemos ya las yemas montadas. Ya veis como han espumado, se han blanqueado mucho. Vamos a hacer la mezcla. Las claras montaditas. Estos bizcochos se suelen usar mucho para hacer también como las bárbaroas. Esos postres fríos envueltos por unos bizcochitos que llevan dentro alguna crema con un poquito de gelatina y se meten en el freezer o en la heladera hasta que se cuaje todo. Bueno, pues el bizcocho exterior es de soletilla, el que vamos a hacer hoy. Es un bizcocho ideal para desayunos. Es un bizcocho, como os he dicho, muy antiguo y al que se le puede sacar mucho, mucho jugo. Bueno, mezclamos la harina con cuidado, con pequeños golpes, girando. Aquí se me ha caído algo. Girando así, suavemente. Ahí. Sin más. Esto ya va. Este proceso de girar y mezclar la harina hay que hacerlo con cuidado, porque si batimos, le damos vueltas con fuerza, lo que va a ocurrir es que tanto la yema como la clara van a bajar. Entonces el bizcocho se nos va a abrir mucho, la soletilla, y no va a quedar tan rico. Pues una vez hechos, se mantienen muy bien en latas guardadas. Así, vamos a poner dentro, bien cerradas y a temperatura fresquita mejor. Y aguantan bastante, bastante tiempo, porque como están muy horneadas y son muy secas, pues entonces no tiene peligro de que se rancien o les salga moho, nada de eso. Bueno, ahí ponemos, venga, un poquito más. Ya está, esto en marcha. Vamos a hacer así. Y ahora con cuidadito vamos a ir haciendo nuestras formitas con bastante separación, porque se van a abrir bastante, porque para la cantidad de yemas y claras tiene poca harina. Ahí. Así haremos con toda la masa hasta acabar. Hacemos de una vez y las guardamos. Venga, otra, otra más. Son recetitas muy agradecidas, porque son sencillas. Hacemos una vez y las podemos, como he dicho, guardar en latas y aprovecharnos de ellas. Voy a hacer una un poquito grande. Ahí. Así. Suficiente. Luego haré otra tanda hasta acabar con todo. Vamos para el horno. Acerco una, la otra, horno bajito. Ponemos una ahí, la otra abajo. Y vamos a esperar entre 15 y 20 minutos. Ya veis que para tan poca masa, ¿cuánto tiempo? Las queremos secas. Enseguida volvemos. Ya estoy yo con mis bizcochos de soletilla dándoles el toque final. ¿Cuál es? Pues azúcar impalpable por encima, así, con generosidad. Y nada, separar de lo que es el papelito y poner en el plato. Ya veis que es como una suelita, algo, venga. Así, yo creo que va a ser suficiente. Le voy a poner un poquitín de verde, verde, que te quiero verde. Mi verde preferido. Y también al verde un poquito de, porque igual hasta me lo como. Así, ya está, sin más. Amigos míos, unos bizcochitos que son secos, pero que dan mucho, mucho jugo. Para todos vosotros, os recomiendo que con una tacita de chocolate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!